En estos momentos se encuentran reunidos los presidentes Danilo Merina y Michel Martelly en Barahona donde entre otros temas abordarán la crisis que ha generado especialmente en la frontera la veda impuesta por la vecina nación a la entrada de 23 productos criollos vía terrestre. Y como nos cuenta Karelin Cuevas, la reunión ha generado gran expectativa en el país. A las 11 de la mañana llegó al aeropuerto María Montés el presidente haitiano Michel Martelly para reunirse con su homólogo dominicano, quien había arribado a ese terminal a las 10 y 33 minutos para tratar, entre otros temas, el levantamiento de la veda. Martelly llegó en el helicóptero presidencial y su comitiva en otros dos helicópteros. Merina bajó del salón de embajadores y fue a recibir a Michel Martelly a la salida del helicóptero y minutos después inició la reunión. Se informó que los funcionarios que acompañan a ambos mandatarios son los que integran las comisiones bilaterales de esas naciones. El encuentro de los mandatarios a solicitud de Martelly es visto con satisfacción por la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que la califica como un paso de avance en la solución del impasse comercial entre ambas naciones. Indica el diálogo es la vía más rápida para hallar la solución. Estamos muy esperanzados en que se llegue a un arreglo, que se llegue a una solución. Realmente la situación que está ocurriendo en la frontera es un indicio, un indicativo de que el pueblo haitiano no ha acogido con beneplácito esta medida. La vicepresidenta de los industriales dijo que el más afectado con la veda es el propio pueblo haitiano, por lo que asegura Haití no puede darse el lujo de prescindir de los productos dominicanos. Karelin Cuevas Noticias, 23.